Ya casi con el total de los votos escrutados oficialmente, la tendencia parece irreversible. Esa esperanza que tenía Keiko Fujimori de que los votos del extranjero le alcanzaran para tomar un impulso y así dar vuelta al resultado se fue desvaneciendo con el avance del conteo y finalmente todo indica que prevalecería el amplio margen de diferencia que obtuvo Castillo gracias al voto rural. Sin anuncio oficial todavía, al menos de las autoridades electorales, pero el candidato de la izquierda dijo que su partido Perú Libre cuenta ya con datos fehacientes que lo confirman como ganador de la contienda. Por eso se comprometió a formar gobierno y le pidió a sus seguidores que no hagan caso a las provocaciones. Escuchémoslo. Llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano. De acuerdo al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta a la cual saludamos. Y este clima tan tenso de polarización de la sociedad peruana, de desconfianza mutua por estas horas, es tal que se da una situación realmente muy llamativa, que es que incluso los seguidores de Castillo, a pesar de que no hay evidencias de fraude y de que su propio candidato es el que va ganando efectivamente, temen también que haya una maniobra del fujimorismo para robar la elección. Escuchábamos recién a Castillo y bueno, se han realizado protestas en el centro de Lima y en otras ciudades del interior. Esto es lo que decían los simpatizantes de Perú Libre. Prácticamente las cifras ya están decididas. No hay marcha atrás, no se puede revertir. Todo el mundo avala a Castillo. Igualito en Twitter, en Instagram, tiene gente en las marchas. Entonces, qué raro que Castillo aparezca, perdón, Keiko aparezca de un momento a otro, casi a nivel de él. Es imposible, imposible, no puede ser. Tenemos que venir de provincias a ir porque si gana, le gana la dictadora, nos va a perseguir como nos persiona los 90. La respuesta de las autoridades, bueno, mal favor se le hace al Perú hablando de un fraude que no existe. Esto es lo que declaró el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, que se sumó a los observadores internacionales que ya habían, recordemos, ratificado la transparencia de los comicios. Muchos analistas también resaltan el hecho de que de ninguna manera Castillo tendría ni los contactos ni la estructura dentro de la elite limeña como para poder organizar algo tan complejo, en definitiva, como sería un fraude. Pero vamos a recordar que la primera denuncia al respecto la hizo la hija del ex dictador Alberto Fujimori. en la noche del lunes y esta no es la primera vez que lo hace. De hecho, tras la derrota que había sufrido en su momento ante Pedro Pablo Kuczynski, el fujimorismo también había denunciado un fraude. Y aunque en esa oportunidad, hay que decirlo, Keiko terminó aceptando el resultado, posteriormente dijo que se arrepentía de haberlo hecho sin exigir primero un recuento total de los votos. Bueno, esa experiencia de 2016 quizá puede hacer un anticipo de la estrategia que podría seguir la candidata de la derecha en caso de que efectivamente la autoridad electoral confirme a Pedro Castillo como el próximo presidente electo del Perú. Habrá que esperar.